4000 de ataque, con este wey no puedo hacer nada, GG vato, GG Hola que tal, son los de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Jewelings Y esta vez les traigo un deck de Six Samurais post banlies usando al espadachín silencioso Yo se que este deck va a ser un poco caro por el hecho de que uso dos estructuras Pero después les voy a subir otra versión que sea sin usar las estructuras, osea versión free to play Pero bueno, primero muchas gracias a Mau Herrera por hacerme llegar al deck y por prestarme su cuenta Muchísimas gracias Mau, te mando un gran saludo Pero bueno, vamos a ver de una vez lo que es el deck, este deck lo armó precisamente Mau El no tiene tres Kisan, por eso es que nada más están dos y tres de los secretos Pero si te vean los tres, pues meten los tres Kisan y bajan a dos el legendario Six de este Aquí el objetivo es tener más variedad, tenemos al espadachín silencioso Este puede negar cartas de magia, que nada más puede negar una por turno Pero aparte se va aumentando ataque por cada turno Entonces está muy bien, se puede hacer muy poderoso Y además tenemos el corte de espadachín silencioso Este le aumenta 1500 de ataque, haciéndolo 2500 desde un principio Y ya con eso puede sobrepasar casi cualquier cosa Además, el aumento de 1500 no puede ser negado Osea, aunque te nieguen la carta, el aumento de ataque no es negado Osea, básicamente es como el legado, el aumento de colectivas se aumenta Si te la niegan, lo único que están negando es que ya no puede ser seleccionado el espadachín El segundo efecto de esta cosa es que no puede ser seleccionado por nada Bueno, más bien, no es afectado por efectos de otras cartas de mi adversario Entonces eso es lo que pueden negar simplemente Pero pues muchas veces lo único que necesitamos es el aumento de ataque También, una vez estando en el cementerio, puedes usarla para buscar al espadachín Entonces, muchas veces la coloco nada más para que me la destruyan Y luego poder buscar al espadachín y listo Y también, si te destruyen a este espadachín Sacas al nivel 7 No tiene tanto ataque desgraciadamente Pero, una vez puesto, ninguna carta de magia puede usar sus efectos Eso quiere decir que te pueden activar cartas de magia Pero sus efectos son negados Y bueno, lo demás es típico Dos de estas, si quieren pueden reducirla a uno Uno, dos es suficiente También tenemos triple Seis estilos Esta es una carta muy buena Y te sirve para defenderte un rato Aquí también pueden bajarle, yo creo que a dos Y meterle un conflicto O incluso también, si no quieren meter canadias Canadias es muy buena para protegerte Un rato Si no quieren meter canadias Pueden meterle los conflictos de legado mundial también Y bueno, de sincros Pues aquí pueden meterle lo que ustedes quieran Aquí esto es lo que le metió Mau Con dos Xien es más que suficiente Un armades también Mau no tiene armades, por eso es que está así Y también pueden meterle sincros de nivel 8 Ya que puedes hacer un sincro con el espadachín silencio nivel 7 Dependiendo de lo que estés enfrentando Puedes ver qué es lo que haces Y por último, habilidad vinculaciones Esto es para aumentar aún más ataque Ya que el deck se basa básicamente en superar cualquier ataque Pero bueno, mejoras Como van a ver en el video Ciertas veces me voy a trabar Entonces yo creo que le reduciría en 1 esta carta Y le pondría ya sea un dojo o una nishi Yo creo que dojo sería el mejor Y también poner conflictos Yo creo que reducir una o dos de estas Y poner algunos conflictos Y listo Creo que serán las mejoras Pero bueno, esa es mi opinión Justo en los comentarios me pueden poner Qué cartas podrían cambiarle a este deck Como dije, después voy a subir otra versión Ya sin usar a los silenciosos Versión barata Pero bueno, ahora sí Los dejo con las repeticiones de estos duelos Disfrútenlos Shaden Jubel Shaden Jubel Voy a tener que robar Bueno, no Me voy a esperar Me voy a esperar Voy a hacer como si tuviera algo boca abajo Voy a esperarme A ver si puedo sacar algo Si me lo destruye También puedo convocar algo de modo especial Y ya con eso puedo robar dos cartas Vamos a esperar a ver Qué sacamos Ok Glifo Creo que puede destruir una carta, ¿no? Destruye Vale Podemos sacar a un Despachín silencioso Muy bien Qué bueno que las colocamos Batalla Perfecto Cae en la trampa Como que no es un buen jugador Vamos a convocar a este güey Para hacernos de él de una vez Primero robamos Luego sacamos al Despachín silencioso Para no robarlo Por favor No quiero robar un Despachín Sacamos Robamos dos cartas Ahora sí Y sacamos al otro Despachín silencioso Vale ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Puedo convocar a este Y sacrificar con esto Pero Es que no me da mucha confianza Eso Voy a poner Un most En modo de defensa Y sacrificamos Boom Y ya No puedo hacer mucho Que digamos Batalla Sacamos Damage step 2500 No negamos Boom Vale Tenemos 3000 de ataque Por lo menos Por lo menos Tenemos algo decente Por lo menos El vato cayó en la trampa Destruyó una carta Para robar otra Y luego robamos Muchas cartas Pero ahora nos va a destruir Nuestro Dos armas Pero vale No hay ningún problema Contacto Milagroso Vamos a negar El Contacto milagroso Porque ese wey Nos puede reducir A la mitad Nuestro punto de ataque Es el monstruo De fusión De Fusión de Neos Vale Supongo que va a sacar El de viento Tiene que sacar el de viento Si no No va a poder hacer mucho Va a sacar al Neos valiente 2600 No puedo hacer mucho Vato Solamente no vas a poder Negar un ataque Otra fusión de Neos Ativamos efecto Sacamos esta Vamos a otro Espadachín Lo malo es que Nos va a tener 2500 Lo bueno es que Podemos convocar a este Vamos a convocar a este Wey Vamos a Aplicarlo de una vez Vamos a dar Vinculaciones Batalla Vamos a asesarnos Boom Efecto Y ahora si Mocos Un chingo de daño Vale Se defiende Yo aquí le puedo hacer 1300 Si De una vez De una vez De una manera Sus fusiones de Neos Las podemos negar Ya tenemos un monstruo De 4000 De ataque 4000 De ataque Con este wey No puedo hacer Nada GG Vato GG Ahí va Voy segundo Necesitamos Un 6 Imaginé Dije Me va a salir Uno de estos Me va a salir Uno de estos Vale Lo bueno es que Podemos hacer un poco De tiempo Ok Ese vato Sniper hunter Vamos a ponerlo Boca abajo De una vez Bop Carta boca abajo Si No puedo Convocar Este vato Con la canadia No lo puedo Convocar Necesito Si Si Un Guerrero Al chile vato Al chile Canadia Vuelve Vuelve A poner Boca abajo Gracias Ok Vale Valiza Va a ser 3400 Y GG Y GG Tienen Ubel Pues alguien Tenga Vinculaciones Con valor Nani Te pedo Pero bueno Tenemos un Shia En primera mano Tenemos para Robar También Tenemos Shia En primera mano Oh no Ellos también Tienen Shia En primera mano Supongo No Si tiene este Güey Quiere decir Que no sacó Buena mano Quedarte boca abajo Quedarte boca abajo Muy probablemente Tiene para regresarnos Pues ni modo Tenemos que arriesgar Boom Invocamos de modo especial Este güey Modo de defensa Probamos dos cartitas Si Seis estilos Nos regresa esta Punto con otra cartita Vale De todas maneras Volvemos a poner Esta carta Y esta carta Boca abajo Y terminamos Turno A ver si no tienen Otro Dual Will Vale No hizo nada Vamos a ver Que tiene A ver si nos confuma Quedarte boca abajo Quedarte boca abajo Ah no El dojo El dojo Y eso lo tenia Desde antes Nada más que no lo quiso activar Supongo que para que no Le destrozara Uff Uff Convocamos a fumo Otra vez Convocamos de modo especial Otra vez Vamos a ver No tiene nada Esta vez Así que Vamos a robar primero Hacemos Sincro Y el Otro güey No tiene caso Sincro Shokan Y Colocamos Doble carta Boca abajo Ah Será que este güey También Dependería Si Si convocas Este güey Ya puede sacar Lo que sea El otro Depende de un Fuma Nada más Vinculaciones No va a ser Nada No va a convocar A nadie más Vamos a tratar De destrozar Vamos a ver Que tiene Ok Conflicto Veníganme Ataque Negado Terminamos Turno Regresa Y listo Nomás Que ya puede Convocar A Fuma Precisamente Fuma Y dependemos De Nuestro Silencioso Corte de espada Y corte de espada Fuma Vale Oh Mira nomás La bola Si no tiene Vingulaciones Tiene con valor Sincro ¿Será que se Suicide? ¿Será que se Suicide? Vamos a ver Si es de suicidio No es de suicidio Vale Vale, vale Vamos a ponerle que no A ver si no No activa algo ahorita Supongo que no va a Actuar nada Va Yo puse que no Por si las dudas Ahora tenemos Dual Will Pero No nos sirve De mucho Vinculaciones Lo bueno es que Tenemos vinculaciones Y podemos destrozarle Al vato Si, de una vez De una buena vez Vamos a convocarlo De modo normal Tenemos Exactamente Lo mismito Pero ya tengo Vinculaciones Vamos a destrozar Primero a este Güey No puede hacer Nada Si activa su Carta Se la negamos Uff Conflicto Me niega Mi ataque Ah no Porque quito Al otro Vato Entonces Por eso Puedo seguir Atacando Pero oye No se porque A lo mejor Se esperó O sea Hubiera dejado Destruir a este Güey Y luego cuando atacaba A mi Sheen Hubiera quitado A Sheen Y listo Y así hubiera Impedido mi ataque Pero bueno Carta boca abajo Lo mismo Le va a pasar Exactamente lo mismo Termina Espadachín Al fin Ahora si Esta carta Junto con Este güey Punto con Corte silencioso Nígamelo Papu Nígamela Papu Nígamela Activamos el corte Para no robar Vamos a este güey Voy a quitarlo Lo de aquí Tenemos 2.500 Y GG Vato GG Vato 6 estilos Te la niego Papu Damage step Adiós papu Adiós Ocos Vámonos Pues bueno Este es el deck Espero les haya gustado Como dije Tiene sus problemitas Cuando salen las cartas Esta muy bueno Porque fácilmente El espadachín Aumenta su ataque Destroza cualquier cosa Y aparte Que puedes Veitear las cartas Para buscarlo Entonces Lo puedes buscar De una manera Más fácil Pero bueno Si tuviera que mejorar Yo creo que le bajaría A 1 La carta que busca Yo sé que es muy buena Para cuando la tienes en la mano Y tienen algo Que te pueda seleccionar La puedes activar Y listo Con eso ya no te pueden hacer Absolutamente nada Pero aún así A veces se traba Entonces creo que La reduciría a 1 Y listo Los espadachines Y los dejaría a 2 Y ya con eso Con reducir a 1 Puedes meterle Ya sea el dojo O en ishi Yo creo que sería mejor el dojo Pero bueno Ustedes díganme en los comentarios Que es lo que opinan Que le cambiarían Que le pondrían más De todas maneras Ya les dije que La próxima vez Les voy a sacar El deck Post ban list Ahora si Sin el espadachín Si deseoso Se hace más barato Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye